Habla el profesor José Arturo Barreto, asesor docente internacional desde Caracas, Venezuela. Este producto que aparece aquí, que podría parecer como algo como, este es una A, este es B, multiplicado por la misma A, más B. Este producto notable le da, cuadrado del primero, por eso es que aparece en lugar de, tres medios, aparece tres medios al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, por eso es que aparece en lugar de, uno sobre X cuadrado, su cuadrado. Ahora hago operaciones y me da esta respuesta. Este es un producto de otra forma, esta es de la forma Z, más A, por Z, más B. Este producto da Z cuadrado, y por eso, como la Z es X cuadrado, aquí aparece X cuadrado al cuadrado. Más paréntesis, se suman A y B, por eso aparecen el menos 4 y el más 5 sumados aquí, y se acompañan de la Z, pero la Z era X cuadrado, y por último, más A por B, por supuesto, por supuesto, como la A era menos 4, aparecen menos 4 y la B era 5, ahora se efectúan las operaciones y este resultado da. Este es un binomio al cuadrado, de la forma A menos B, al cuadrado, que da A cuadrado, menos el doble de A por B, más B cuadrado. Por supuesto, como A es 3X cuadrado, aparece el cuadrado de 3X cuadrado. El 2 que está aquí, como la A es 3X cuadrado, aparece el 3X cuadrado, como la B es 1, aparece el 1, y luego el B cuadrado. Note que aquí, hay una diferencia de cuadrados, y por lo tanto aquí aparece un signo menos, más, menos, más. Hacen las operaciones, ahí está el resultado. Esta factorización, es el caso de A cuadrado, menos B cuadrado. Donde A, efectivamente, para que su cuadrado de esto, A tiene que ser, no es 9 sino 3, no es X cuadrado sino X, y no es 4 sino 2. Por eso aparece este número aquí. Y la B es el número menos 1, la B es el número 1, puesto que 1 al cuadrado da 1, y por lo tanto aquí aparece la B como 1. Y es A más B, por eso aparece aquí el signo más, multiplicado por A menos B. este es el producto de X más A, está al revés, porque tengo aquí, X más A, vamos a borrar acá, es un producto notable, producto notable, que viene de aquí para allá, pero no me lo han dado, me han dado del lado izquierdo, o sea, tengo que darme cuenta, que aquí aparece X cuadrado, aquí tengo que poner un X, y que aquí aparezca, y un X acá, y que aquí aparezca, 56 cuadra muy bien la factorización del 8 y el 7, voy a hacer menos 8 más 7, pero si pongo menos 8 más 7 y lo sumo, me da menos 1, y el coeficiente que está aquí es un 1, entonces te voy a poner es, 8 menos 7, que sí da 1, estos son los números que, multiplicados dan menos 56, y sumados dan 1, como coeficiente de la X, por lo tanto, esta factorización es correcta, el profesor José Barreto, desde Caracas, Venezuela, se despide, esperando esta, video les sirva.